¿Cómo afecta a las personas que apenas tienen recursos? En diciembre de 2019, la ciudad de Pamplona ha sufrido inundaciones al igual que Mozambique, pero la resolución ha sido completamente distinta. A cabo de tres o cuatro días, casi todo ha estado solucionado, ya que tenemos los medios y recursos necesarios para arreglar destrozos como estos. Noticias como estas demuestran cómo el cambio climático está contribuyendo al aumento de la pobreza. ¿Hacemos algo para cambiar esto? ¿Nos ayudas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!